Hoy, en el Cuentacuentos, estamos con la antología Vicio, de Ediciones Liz. Will Addiction, Walter de la Poet Chile. El día que se presentó en mi consulta, llevaba puesta en la solapa de su abrigo una chapita con la imagen de Salomé dibujada por Biffley. ¡Hi! I am not grotex, I am nothing, le cité. Me quedó mirando a la helada con sus preciosos ojos verdes. Era evidente que no conocía a Biffley. Le pregunté por el origen de la imagen. Es por Oscar, me dijo. Soy adicta a Oscar. Me imaginé que se trataba de un novio, tal vez de una relación conflictiva y que él le había regalado la chapita. Pronto descubriría que estaba equivocado. Tiempo después, quedamos para comer en un restaurante de moda. Decoración Loubout, vista al río. Última luz de la tarde. Nada me impedía invitarla. Ahora ya Art no era mi paciente. Llegó radiante y puntual. Su cabello recogido bajo un pañuelo tocado con plumas. Lo único incongruente en su look de mudana decimónica era la chapita, rampante sobre la ajustada chaqueta de terciopelo negro. Pidió absenta, creo que pronunció absinte. Pero debió conformarse con una copa de coñac añejo. Yo quise un whisky con hielo. Urgó en su bolso, de donde sacó una cigarrera repujada, una muy larga boquilla y un libro. Lo reconocí. Era el que yo le regalara las obras completas de White en la edición de Aguilar, con páginas de papel de Biblia. Había sido un grueso volumen, pero ahora no deberían quedarle más que unas pocas hojas. Me lo he fumado casi todo, me dijo. Sigo siendo adicta a Oscar. Era evidente que mi terapia había fracasado. Autofagia o los placeres de la carne. Ricardo Rojas, Chile. Antología, vicio. De las ediciones Liz. Considera usted mi pena, pues desde que el verbo se hizo carne, que el placer de consumirla acompaña a nuestros ancestros. Desde el instante en que la primera célula se multiplicó y vivió junto a otras, que el deseo irrevocable de consumir y ser consumido se grabó en nuestras más primitivos instintos. Con una semilla creciendo lenta y silenciosa en el inconsciente de todo ser vivo para tornarse súbitamente en una flor roja y bulliente por desgarrar y morder y lamer y chupar y triturar y sorber y saborear hasta el último hueso. Recuerdo mi primer acercamiento a la experiencia que marcaría el rumbo de mi vida entera. Con solo tres años de edad, una pequeña e inocente criatura ajena a los sublimes placeres que acarreaba entre su musculatura aquel joven y tierno bovino. Tal vez fue esa dualidad, ese paralelismo casi místico entre consumidor y presa, el que resonó con tanta potencia en mi alma. Por mi dentadura incipiente, solo fui capaz de sorber el dulce néctar de sus tejidos, mas su sabor quedaría grabado a fuego en mi paladar, y conciencia desde que el día en que me rindiese a los placeres de la carne. Por supuesto que durante mi infancia probé también otros animales, cerdos, ovejas, cabras y otras bestias de granja traídas desde fuera de la ciudad. Desgarré y sorbí cada músculo, cada ligamento con singular placer y delicadeza. Corté y trituré cada tejido con deleite bacanal. Muy pronto me volví diestro en este arte. Fui capaz de separar cada fibra según procedencia y elastacidad, mejor de lo que habría hecho cualquier cirujano a mi corta edad. A medida que crecí, los criados de la casa me instruyeron en varias técnicas de cocción. Me enseñaron distintos adobos y puntos de hervor en lo que el animal expresa su carácter con mayor potencia. Experimenté y me deleité con un sinnúmero de técnicas intentando extraer la singularidad y fuerza de cada corte. En mi empeño llegué incluso a hurtar desde una concurrida biblioteca pesados volúmenes de unos antiguos libros de anatomía veterinaria para instruirme en el origen y calidad de diversas musculaturas. Más las limitaciones de mi deleite se hicieron pronto evidentes. A los 19, una tarde en la que mis comisuras chorreaban alegre y tibio jugo de res, noté que a lo largo de los últimos cinco años no había hecho sino regordearme en insípida y gracienta rutina, carente de toda pasión e inventiva. Pronto me hundí en la miseria y mi mente se recluyó en una cima de tristeza que poco a poco me consumió. Pasaron semanas en las que ingerí bocado. Mi cuerpo se debilitó y caí postrado durante meses. Los médicos de la ciudad no fueron capaces de explicar tan extraña afección y varios se retiraron perplejos ante el desconcertante cuadro. Un día frío de otoño el viejo carnicero apareció por la habitación con una expresión particular. Había hablado con mis padres y traía para mí un curioso presente, tal vez el último para un exánime y agonizante joven. Se trataba de un pequeño animalejo traído desde las lejanas tierras, cuyo nombre yo jamás había escuchado. Lo preparó frente a mí en un suave guiso y me tendió una cuchara. Al probarlo comencé a llorar. Sorvió el tibio caldo débilmente pero con avidez, bocado a bocado hasta devorarlo por completo. Descubrí entonces que existía un mundo enorme y maravilloso aún sin explorar. Un universo de sabores y olores que me esperaba allá afuera. Mi mejoría fue casi inmediata y en la manzana se murmuraba que había ocurrido un milagro radiante de vitalidad y propósito. Me cultivé con sabiduría en nuevas lenguas y culturas. Ya a los pocos meses comencé a viajar por tierras ignotas y repletas de maravillas palatinas. Conocí cecinas ibéricas y ahumé jamón en la Patagonia. Adobé tiernos cortes usando especias recolectadas en lo más profundo de la India y consumí la fría carne conservada por los Inut en el norte. Pero cuando probé los músculos delicados y tersos de exóticos animales en la China, un hambre irreimprimible y angustiante despertó en mí la necesidad de explorar conocimientos y preparaciones olvidados siglos por el mundo moderno. Cabalgué planicies mongolas y saboreé crujientes iguanas junto a jefes de tribus amazónicas. Devoré jugosas patas de cocodrilos alrededor del fuego con negros simulatos. Deliré con carnes fermentadas por meses bajo tierra en Oceanía. Pasé noches en velas sentado en calabozos de oscuros y húmedos castillos leyendo antiguas y crípticas recetas de alquimia culinaria. Durante mi estadía en África degusté junto a una tribu errante y olvidada del desierto terzas y virginales carnes cuyos extraños y revulsivos orígenes me son ahora inconfesables. Pero mi voraz apetito nunca cesó. Ya años pasaron en que éste creció y se ramificó hasta convertirme en alguien irreconocible para quienes me vieron partir una mañana hacia ya treinta y cinco años. Por fin llegó el día que regresé a mi antiguo hogar, transformado en un hombre diametralmente opuesto a quien solía ser, de singular aspecto y fiera mirada. Me presenté frente a mi anciano padre que me recibió estupefacto, ya sus fieles criados. Tras las debidas formalidades pregunté por mi viejo amigo con quien ansiaba compartir mis nuevas experiencias. Entonces me comentaron que el humilde carnicero había fallecido años atrás y derramé por él numerosas lágrimas. Dejé pasar tres semanas, entonces decidí que ya era momento de enfrentar mi pasado. Emplearía cada conocimiento adquirido en mis viajes para dar nueva vitalidad a las carnes que saborease durante mi niñez. Me encerré en la cocina. Así por el mango de un cuchillo ya extraje de la despensa una tierna y fresca pulpa de cerdo. Mis manos temblaban ante la escena que tenía por delante. Sentí mi estómago contraerse en un aplotado nudo. La voracidad de mi alma rugía exigiendo que iniciase el festín. Que arrojase más nafta a la fogata inextinguible de mi vicio insaciable. Di tres cucharaditas rápidas e impecables, pero el nervio fue mayor. Dierré la cuarta, provocando una pequeña hiposanterida en el dedo pulgar. La sangre manó profusamente y desprovisto como estaba de gazas o apósitos, no tuve en ese instante más opción que llevarme el pulgar a la boca para detener la hemorragia. ¡Oh Dios, qué accidente fortuito el que dio el significado a mi vida entera! Un rayo cruzó mi mente y paralizó mis sentidos. Sentí mi cuerpo elevarse al éter, rodeado por un mar de placeres inarrables a audidos mortales. Un orgasmo de titánicas proporciones estremeció mi cuerpo. Dos, tres, cinco veces, la perspectiva de todos los sabores y experiencias que había acumulado hasta el momento palideció ante el nuevo e indescriptible gusto que tenía ahora frente a mí. Volví a sentirme un pequeño e inocente crío de tres años ante el manjar más dulce que hubiese imaginado probar en mi vida entera. Estaba ahí en mi interior, donde siempre lo estuvo, acompañándome desde que el verbo fuese carne en las extrañas de mi madre, aquello que mi insaciable voracidad siempre buscó y el nido en el que reposaría por el resto de la eternidad. De otra probada, la miel dulce néctar quemanaba desde mis tejillos, y mis ojos refugieron mientras las entrañas me bailaban de excitación. Desgarré y sorbí cada músculo, cada ligamento. Corté y mordí y desgarré y chupé y tritoré y sorbí y saboré hasta el último hueso. Yo hubiese continuado eternamente si esos infieles criados, en mi momento cúlmine de éxtasis y plenitud, no hubiesen irrumpido en el cuarto sujetándome por los brazos con maldad y avaricia. Esas ratas que, envidiosas del suflime gozo que desbordaba de mi espíritu, me amarraron y dejaron cautivo en este inmundo lugar. Ya sabe usted mi historia, la de un pobre individuo que nunca dañó a nadie en su vida y que un día partió en busca de aquello que otorgara sentido a su existencia. Un amante de las maravillosas sensaciones que entregan nuestros sentidos y un hombre que ha cultivado su alma por una noble razón. Por ello le ruego, doctor, considere usted la injusta pena de retenerme tras estas acolchadas paredes. Libere estos muñones sangrantes de la camisa que lo ata y permítame dar rienda suelta a la autofagia, al único y primitivo instinto que, cual urubórica cierpe, fuese destinado a terminar con nuestra propia existencia. La balanza Mónica Drueta De la antología Vicios De Ediciones Liz Y sí, al final se había separado. Tanto lío para terminar en algo obvio, el divorcio. Habían estado casados 15 años, aún en contra de las predicciones más nefastas que no se estaban ni dos meses juntos. Su madre se lo había dicho miles de veces, no es para vos. Pero ella se había enamorado. Fue terca y un poco necia también. Cerró la ducha. Con la punta del toallón limpió el espejo que se había empañado totalmente. Se miró. Tenía los ojos enrojecidos y los párpados hinchados. Tomó un pote de crema y puso generosamente por cara y cuello. Se puso la bata de baño y buscó en el cajón del placar su pijama. Hacía frío. Dejó la bata sobre el coqueto silloncito rojo. Un esquinero que Damián se había encarapichado en comprar y que ella había criticado fervorosamente. Y se observó en el espejo grande. Había engordado en los últimos años. Puso sus manos en la cintura o donde recordaba que había estado. Se agachó y buscó en un baúl. Revolvió, sacó varias cosas hasta que encontró la balanza. La sacó de la caja y la puso a su lado. Dudó, pero igual se subió a ella. Miró, se agachó un poco para ver mejor. Se dijo, ¡Ah, pa, si tenía unos cinco o seis kilos de más! ¡Va! En realidad, diez. Pero lo peor era que todos habían ido a parar al mismo lugar. Al abdomen. ¡Mierda! Pensó que eso sí era grave. Tomó la balanza y la puso en el baño donde siempre debió haber permanecido. Todavía recordaba cómo se había reído Damián cuando la había visto. ¡Hijo de puta! Y en que la había engañado con una piba que pesaba menos que su cartera. Después de ponerse el pijama bajo al living, apagó las luces y cerró las cortinas. No le había costado acostumbrarse a vivir sola. Quizás al principio un poco, pero después se empezó a disfrutar de la soledad. Abrió la heladera y sacó el yogur, peló frutas y puso todo dentro de un tazón. Empezaría la dieta. Se sentó en un sillón dispuesta a comer solo eso. Sonó el teléfono. Era su madre. No la atendió. No tenía ganas de hablar con ella. Prendió la televisión. Casi por costumbre puso el canal de deporte. Lo apagó enojada consigo misma. Otra vez sonó el teléfono. Era su amiga Pato. Hola, respondió. ¿Cómo estás, amiga? Le preguntó a Pato con su calidez habitual. Quiero empezar el gimnasio. Dale, empecemos. ¿Mañana? Bueno. Cortó. Ya era su primer paso. Dieta y gimnasia. Tal vez un corte de pelo y unos reflejos ayudarían. En un impulso subió y bajó las escaleras varias veces. Cansada, se sentó en el tercer escalón. Tenía que empezar de nuevo. Desafiar a la balanza. Arreglarse el pelo. Comprar discos y libros. Volver a ser ella. Hizo un plan. Todas las noches pisaría la balanza hasta recuperar su peso. Empezar de nuevo, se repitió. Se tomó la cara entre las manos, pero no lloró. Ya no. Se fue a la cama. Reflexionó sobre su vida. Preguntándose en qué momento había abandonado sus espacios. sus lecturas, sus cuidados. No sabía. Debía olvidar a Damián. Ese error, ese manotazo ahogado. Le crujió la panza. Tenía hambre. Recordó la frase de las amigas, hay que sacrificarse. Decían tratando inútilmente de ganarle al tiempo. Ella se había reído de sus tontos esfuerzos. Claro, ahora comprendía por qué le tocaba. Ya verían todos. Se iba a poner flaca, linda, rubia. Se movió, dio la vuelta hacia el lado contrario. Esperó diez minutos y sin prender la luz. De un salto salió de la cama. Bajó las escaleras y hurgó en la heladera. Encontró unos alfajores artesanales que le había traído su madrina de bariloche. Bien, pensó, negro o blanco. Se llevó ambos. Había que probarlos. Se dijo y se los llevó a la cama. Tratando de mitigar la culpa, pensó, me los merezco. ¿Qué tanto? Sin sexo, sin libro y sin chocolate ni loca. A oscura saboreó su tesoro. Disfrutó el dulzor empalagoso del alfajor y sonrió. Sabía que no había sido solo la balanza el problema. Puso el reloj a las siete para salir a correr y se fue durmiendo lentamente. Una copa repleta con vino tinto, de Eduardo Galotto, de la antología Vicio, de las ediciones Liz. Tengo el diablo en las entrañas. Arde despiadado, embutido en mi cuerpo como hiedra. Sacude el portal de paraíso. Tiemblan las estructuras en derredor. Marta me lo grita incansable, pero es tan fácil vender el alma y tan sabroso. ¿De qué sirve ser un escritor elegante visitando salas por cortesía? El descaro del vino habla por mí. Antes de Marta había vida. Las musas me secuestraban por las noches y me devolvían con el sol penetrando en mis ojos. Las manchas de vino me acompañaban como testigo de la tortura. Después de ella, ¿qué puede pasar que no haya sucedido? ¿Volverán los vómitos del mediodía, el bello tedio de la pluma y el placer del vino? ¿Solo entre amigos? No. Marta, es muy probable que no me convenzas. Yo soy el que tiene sed. Ignoro si fui antes o después de Abelardo o de Bukowski. Es una sed franca, amiga, diabólica. Diría sin entender. Pero el diablo atrae a los curiosos, a los despojados. Lucifer no es para los sencillos. El vino y la ginebra seducen la vida y liberan las mutilaciones que los simples mortales no arriesgan. Tu miedo no es el mío. No le temo a mis fantasías, a mis desbordes, a mear en la plaza. Que el horror vuele en las palabras escritas. Que el ardor de mi úlcera se lleve recuerdos. Y si vos estás en ellos, lo lamento, Marta. ¿Qué ofreces a cambio? ¿Amor? No me alcanza. Mi corazón desborda de amor. Jamás amé como lo hago hoy. ¿Te parece poco dos meses sin mojar mis labios con lo que más anhelo? ¿Dos meses de fidelidad absoluta? Pero el amor es mi mayor tormento. Mis pasos tambalean en las puertas de los bares. Se inquietan y luchan contra de impulsos bestiales. Y solo la mueca de tu rostro los detiene. ¿Qué otra cosa podría hacerlo? En verdad, mi amor, no me alcanza. Demasiadas mujeres lo han intentado y serás merecedora de un recuerdo irvanado en mis temblores. Nadie como vos, pero no lo soporto. No aguanto tanta ternura impidiéndome engullir la botella, tan morena o tan blanca, con diversos matices, sabores, cálida o fría, sin pedir nada a cambio. Nada más que tu vida. Repitarás hasta el astasgo. Yo solo sonreiré cómplice con ella. ¿Qué tiene de importante mi vida que no pueda ser entregada? ¿Qué diferencia una botella de una mujer? La vida siempre se entrega. Entreguemos la pues a quien más nos plazca. Sangra la herida triste de mi historia y tan roja como el tinto se estrella en mis labios. Por favor, no me lo impidas. No te pido que lo entiendas. No pido que te quedes. Ándate si lo deseas y volvé cuando quieras. Que mis brazos seguirán extendidos hacia tu cintura. La mano recordará tu suavidad, la firmeza de tus senos, el sabor amargo de la siesta. Pero regresa algún día. Cada tanto, al menos para hacerme sentir que no fueron en vanos estos dos meses. Anhelo tu partida pensando en el dolor que hará más gozoso el reencuentro con la botella. Una comunión exquisita, la perfecta conjunción, padecimiento y alcohol. Un goce reservado para expertos, para elegidos. Que entienden los mundanos insensibles que pasean sus perros en el parque. Sigan visitando salas por pura cortesía. Saludando con la mano distraídos. Que entienden las mujeres que no entienden. Sigan mangastando su cosmético tiempo. Dejen que venda mi alma. Que navegue por un río morado con olor a uvas. Que mis entrañas inunden de la fortaleza blanca. Dejen mi retocer en paz con mis males. Y si les sobra un poco de tiempo, a veces, cuando lo crean oportuno, échenme una mirada como al niño que se para con el brazo extendido en el semáforo. Me conformo con las obras. Siempre fue así. ¿Por qué tolerar lo intolerable? ¿Para qué cambiar el rumbo de la vida? El destino se estampa implacable al nacer o antes de él. ¿En qué momento comienza el instante? ¿En qué momento el murmullo del corcho sedujo mis sentidos? No lo sé, mi amada Marta. Dillo no explica ni le da sentido a que mi mano se encuentre. Una vez más, tan próxima a una copa repleta de vino tinto. Tal vez estuvieras, mirarías y harías aquella mueca de fastidio que tanto embarulla. Pero no me ves y tu difusa imagen no es suficiente para detenerme. No me detengas, amor, te lo imploro. Deja que mi garganta sea atravesada por el ogro moreno y que cumpla todos mis deseos como si fuera un genio. Amor, ¿dígué? ¿Dónde estás? Acá Marta escribiendo. ¿Qué haces con esa botella? ¿Volviste a tomar? Mi vida jamás volveré a tomar.